¿Qué tal mi raza? ¿Cómo se encuentran? Quiero mandar un saludo a ese señor de parte del Teniente Calabaza, a un gran locutor que es mi amigo Max Control, que tiene su programa de radio, Tu Ritmo, Tu Música, oígalo bien mis señores, para mi amigo Max Control, métanse o sea a la página de Tu Ritmo, Tu Música, a tus amigos los viejitos y al Teniente Calabaza, le mandamos un saludo para él, de parte de los viejitos, Sombrerudos, Tu Ritmo, Tu Música.